¿Qué nuevas opciones tenían los científicos después de la caída del muro? Eso nos lo aclara Ernst Theodor Ritschel. Él fue durante muchos años presidente de la sociedad Leibniz, una asociación de institutos de investigación a la que también pertenecen institutos de la extinta Alemania comunista. Bienvenido, herzlich willkommen. El protagonista del reportaje se benefició mucho del nuevo intercambio libre de ideas. ¿Conoce más ejemplos? Hay muchos y en ambos sentidos. Ejemplos como el que hemos visto muestran los beneficios para los científicos de la Alemania oriental. Pero en realidad el beneficio fue mutuo, pues sus homólogos de la parte occidental tenían ideas que no sabían bien cómo aplicar, pero a raíz de la reunificación y la creación de un sistema más amplio formado por dos países, eso cambió. Un ejemplo es la neurociencia. ¿Cuál cree que fue el cambio más radical en el panorama científico tras la caída del muro? La caída del muro fue un auténtico símbolo, pues ayudó a que la gente y la comunidad científica derrumbasen las barreras que se habían creado. ¿Por ejemplo? La colaboración entre instituciones universitarias y no universitarias, como las academias, o el abandono de dogmas y jerarquías que entonces estaban muy arraigados y que gradualmente han dejado de estarlo desde entonces. Todo ello ha beneficiado a la ciencia. La ciencia requiere de libertad. No necesita jerarquías ni dogmas, no necesita muros. En ese momento empezó una nueva vida para nosotros. ¿Ayudó esto a Alemania a convertirse en una potencia científica? Sí, de manera decisiva. Gracias a este resurgimiento tras la caída del muro, la ciencia en Alemania alcanzó un papel de liderazgo internacional inimaginable hasta entonces. Actualmente estamos en el tercer o cuarto puesto a nivel mundial en cuanto a publicaciones y patentes. Seguramente también hubo inconvenientes a la hora de cooperar. Las ciencias naturales no están tan ideologizadas, pero las humanidades sí. ¿Cómo colaboran, por ejemplo, los politólogos, si alguno de ellos se siga aferrando a teorías comunistas obsoletas? Fue complicado, pero finalmente se pudo superar, especialmente dentro de las universidades, pues éstas debían reorientarse y así lo hicieron. Además se fundó toda una serie de institutos, de nuevas instituciones, también en el ámbito de las humanidades, como por ejemplo el Instituto de Historia Contemporánea de Potsdam. Centrémonos en el presente. Usted afirma que el intercambio ha sido muy beneficioso para ambas partes. Cada 9 de noviembre usted organiza aquí en Berlín una conferencia llamada Falling Walls, en la que científicos de todo el mundo presentan sus investigaciones. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la conferencia toma como símbolo la caída del muro. Y también en nuestra mente hay muros que derribar. Muchos científicos en todo el mundo levantan muros en forma de dogmas, jerarquías o prejuicios. Nosotros intentamos plantearles este interrogante. ¿Qué muro existe en tu disciplina y qué has hecho tú para derribarlo? Entonces ustedes siguen derrumbando muros en la ciencia. Gracias.